De acuerdo a información suministrada por la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, el conductor que embistió y mató al comerciante Ernesto Alonso Núñez Ortega a la madrugada de este lunes es familiar de una empleada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Valleupar y será procesado por el delito de homicidio culposo agravado. Con respecto a los hechos ocurridos, el pasado 21 de octubre del presente año, acá en la ciudad de Valleupar, donde un siniestro vial corró la vida de una persona, nos permite informar que a partir del momento en que sucedió el hecho, la Policía de Tránsito y la Policía Nacional se apresionaron del caso y la investigación del MIM. Es así como a través de la Policía Judicial, a través de los actos urgentes en estas 36 horas, han logrado establecer que la propietaria del vehículo es una funcionaria que labora en el bienestar familiar. Mediante las labores propias de Policía Judicial, se fueron a verificar, a localizar a esta señora, obteniendo como respuesta que la funcionaria el día de ayer sacó un permiso o una licencia de tres días a partir del día de ayer. Es así como se infiere a través de labores de vecindario, algunas entrevistas tomadas a algunos ocupantes de dicho vehículo, que el conductor al parecer es familiar de la persona que es propietaria del vehículo. En estos momentos se están haciendo todas las actividades de identificación plena del conductor con el fin de solicitarle a la Fiscalía una posible orden de captura por el delito de homicidio culposo agravado. Toda vez que esta persona, a la ocasión del siniestro, huye del sitio y omite el auxilio a las víctimas. Esperamos que en las próximas horas obtengamos algunos resultados efectivos de la identificación y de la captura de esta persona que en este momento se desconoce su paradero. La muerte del hombre de 46 años, conocido entre sus allegados como Botellita, causó consternación entre sus seres queridos y valduparenses, por la manera tan trágica como perdió la vida. La víctima, quien se encontraba estacionado a bordo de una motocicleta en la avenida Simón Bolívar, en el barrio Los Cortijos, estaba esperando que el semáforo cambiara de rojo a verde cuando fue arrollado por la parte trasera por el conductor de la camioneta. El fuerte impacto ocasionó que Botellita perdiera el brazo y la pierna izquierda. Además sufrió graves heridas en la cabeza. El fuerte impacto ocasionó que Botellita perdiera el brazo y la pierna izquierda. Además sufrió graves heridas en la cabeza que le ocasionaron la muerte inmediata. El cuerpo quedó incrustado en un poste de concreto. La escena era dantesca y los residentes del sector, que se asomaron a ver lo ocurrido al igual que los transeúntes, quedaron perplejos al ver la dantesca escena. Los miembros destrozados quedaron esparcidos en el lugar. La camioneta penetró a una vivienda por la fuerte colisión y los ocupantes del automotor se dieron a la fuga para evitar ser reconocidos. Núñez Ortega se encontraba horas antes de toparse con la muerte, departiendo con algunos amigos y en ese momento se dirige hacia su hogar. Sus cepelios se efectuó hoy en la tarde y sus familiares quienes están desbastados por su inesperado final desean que este hecho no quede en la impunidad y que la persona responsable pague por el homicidio. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.